Venimos abriendo puertas para que entren los amigos, porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo. Buenas tardes desde la Plaza de Casas Nuevas, Valderrama, Ciudad de Telde, Isla de Gran Canaria. Bueno, con nosotros tenemos a Toni Quintana, que es el presidente de la famada fiesta que este año 2017 se ha celebrado en ese sector de la ciudad de Telde. Toni, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Agustín. Una fiesta trabajosa, pero una fiesta exitosa. Sí, la verdad que sí, que son unas fiestas que es a base de trabajo y a base de mucho empeño, de la colaboración de los vecinos, de las casas comerciales y de trabajo, sobre todo trabajo, porque sin trabajo no hay nada. Dije el otro día, en una entrevista al amigo, compañero Germán Ramos, pregonero de esta fiesta, que el éxito de Casas Nuevas se debe al esfuerzo que ha hecho la Junta Directiva para unir a un barrio que, créame, no estaba lo mejor unido que queríamos nosotros. Sí, efectivamente. Años atrás ha habido varios problemas entre los vecinos y cada uno por su lado y entonces hemos intentado, con trabajo, con trabajo hemos intentado unirlo y hacer una fiesta a razón de los vecinos, a razón de lo que se merecen los vecinos de este barrio. ¿Cuántos componentes tiene la comisión o el patronato, la asociación? ¿Cómo se domina? En la asociación de vecinos somos 15 componentes, pero en la comisión de fiesta no solo son los componentes de la Junta Directiva, también hay compañeros que no son de la Junta Directiva, pero forman parte de la comisión de fiesta y hablamos de unos 25, 25 o 30 personas. Bueno, en tu mente está, Toni, de nombrar a todos los compañeros que recuerden que están contigo a la fiesta, a todos los que recuerden, si se queda alguno atrás ya están perdonados de antemano. Bueno, yo empezando por Juan Deni, que es el tesorero y el vicepresidente de la fiesta, Manolo, Beni, Pilar, Nori, Mili, Luisa, Soli, Lito, Vitorina, Adela, Michael, Ale, Marco y no sé si me quedará alguno atrás, pero seguro se me queda alguno atrás, si se me queda alguno atrás pues lo siento, en mi mente están todos. Están todos, una convicción de fiesta amplia y trabajadora, ¿verdad, Toni? Sí, compuesta desde gente de 70 años hasta compañeros de 18, 19 años, llevamos un remillete de personas muy variados y hemos intentado que los actos haya para toda clase de público, desde niños hasta jóvenes, mayores, intentar abarcar toda clase de público. Anoche, Toni, tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes casi hasta la una de la madrugada. Sinceramente, créanme que era una pasada, sobre las 12 de la noche, estar en esta plaza con la cantidad de personas que había, pero ordenada. Hoy tuve noticias que terminaron a las 3 de la mañana sin ningún tipo de pleito, incidencia, que es lo que nosotros queremos a la fiesta. Ahora, Tamarindos promete, Toni, Tamarindo era un grupo que sabía que iba a llenar esta plaza. Sí, lo sabíamos de antemano, sabíamos de antemano de que eres un grupo de prestigio, un grupo de solera, y nosotros, en la medida, todas las medidas de seguridad que había, las pusimos en práctica, tanto con la policía local como con la policía nacional. Y no solo anoche en la orquesta, en el baile de Tamarindo, sino en todas las fiestas no ha habido ni un pequeño incidente, no ha habido nada. Resaltar que la juventud es juventud, pero hablando con ellos y comprendiéndolos y esto, y sabiéndolos llevar, son buena gente, y son gente del barrio, son gente conocida, y todos nos conocemos aquí, ¿me entiendes? Entonces, a nadie nos interesa que las fiestas sean conflictivas, que haya problemas, que haya peleas, que haya riñas, ni nada de eso. Entonces, yo, de antemano, siempre he dicho que si, desde que en un momento hubiera algún altercado o algo, suspendía la fiesta, no el acto, la fiesta. Así, así, así de contundente. Yo lo único que te digo, que oportunidad tienes ahora para agradecer a todas aquellas personas que ha hecho posible, junto con tu equipo, que la fiesta haya salido y haya sido una realidad. Agradezco a lo que quiera, pero no sin antes preguntarte de la institución del Ayuntamiento de Telde. Dime lo que tú quieras, quién te ha servido, quién te ha fallado. Bueno, tú lo vistes en el pregón, ya desde el pregón, por parte de la institución del Ayuntamiento de Telde, nos hizo un gran vacío, la verdad. Hubieron dos concejales nada más, que asistieron al pregón. Hoy, otro tanto de lo mismo en la procesión y nos sentimos un poquito desplazados. Parece que hay, aquí parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero a nosotros eso no nos importa a la hora de seguir trabajando. Es cierto que por parte de la Consejería de Festejo, por parte de Juan Martel, ha colaborado con nosotros lo que tenía que colaborar. La Consejería de Limpieza también ha colaborado lo que tenía que colaborar. Participación Ciudadana ha tenido que colaborar lo que ha tenido. Pero siempre ha sido a base de nosotros insistir, 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 insistir. Porque nosotros, bueno, no sé si será porque todo funciona a base de política y esta Junta Directiva o esta Comisión de Fiesta, somos totalmente apolíticos. Hay componentes de un partido, componentes de otro partido, pero a la hora de trabajar, nuestra ideología política la dejamos en casa. Y nos dedicamos nada más que a trabajar por nuestros vecinos y por el barrio. Y también agradecer mucho, mucho, mucho a las casas comerciales, porque sin las casas comerciales esto no podría haber seguido para adelante. Las casas comerciales y la ayuda de los vecinos también a la hora de nosotros repartir los programas de fiesta. Los vecinos han colaborado bastante con nosotros y por eso es lo único que no nos hemos sentido arropados por la corporación municipal. Hay que decirlo, otros años sí, pero este año no sé qué ha pasado. Pero lo que es en presencia no nos hemos sentido arropados por ello. Bueno, más claro, imposible. Yo creo que te ha desahogado, Toni. Yo creo que ha dicho lo que tú has querido. No te vamos a quitar ni una coma de esto por parte del equipo de Telden Fiesta. Hemos hecho varias notas de prensa felicitando a todos y cada uno de los miembros de esta Comisión de Fiesta por hacer posible la realidad de una grande fiesta. Toni, esta noche vamos a culminar con una escala nífida aquí del barrio, que el año pasado fue un éxito total y absoluto, pero también vemos ahí a un hombre televisivo como es Mario Leal. ¿Va a actuar algunos temas esta noche? Sí, sí, Mario Leal va a actuar esta noche. Es una de las sorpresas que tenemos. Incluso la gente no lo sabe, pero es una de las sorpresas que tenemos. Y resaltar que los artistas son los miembros de la Comisión de Fiesta. No son los mismos miembros de la Comisión de Fiesta. Nosotros hemos estado haciendo actos y ensayando, haciendo actos y ensayando. Y ahí estamos. El nombre de Canaria Vive, que es una página también que se dedica a todos y cada uno de los actos de la isla de Gran Canaria y en especial a los actos del Canabale. Lo tenemos aquí la persona de Javier Santana Ravelo. El nombre de Telten Fiesta, Toni, nos nos queda más que felicitarte y animarte para que vayas preparando el 2018. Vamos a intentar primero terminar hoy y ya según terminemos hoy, mañana estaremos preparando el 2018. Es suerte campeón. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!